hola a todos bienvenidos a este nuevo vídeo de las rutas por panamá el cual está la continuación del vídeo pasado de nuestra visita al canal de panamá en las esclusas de miraflores ya entrando al hermoso casco antiguo con una arquitectura colonial nos llegamos al museo del canal interoceánico el museo del canal interoceánico de panamá abrió las puertas por primera vez en el año 1997 para cualquier visitante llámese local o extranjero que guste vivir una experiencia aprendizaje y entretenimiento acerca de las conservaciones investigación y difusión de los testimonios de la historia del canal de panamá aquí lo va a encontrar la zona panameña del casco antiguo tiene el honor de albergar este edificio el cual posee 11 salas de exhibición que cuentan con un sistema de audio guía lo cual te va acompañando desde los inicios de ésta la historia de una de las proezas de ingeniería más grandes de todos los tiempos pasando por sus múltiples cambios en donde se incluye el traspaso de francia eeuu serás testigo de la vida que los estadounidenses adoptaron al ser ciudadanos habitantes de la zona del canal asimismo el rumbo que el país norteamericano le dio a este gran sistema se encuentra plasmado en distintos medios tales como imágenes computadoras tratados o vídeo antigüedades también fascinantes el museo interoceánico del canal el cual me cuentan los guías y funcionarios que trabajan acá es una organización que promueve y rescata la memoria histórica de este país y su canal por supuesto siendo uno de los destinos turísticos más importantes del país el patronato del museo rehabilitó el edificio y hoy en día se ve completamente renovado el recorrido te cuenta el fiel testimonio de la importancia como ruta transísmica los estudios exploraciones y el difícil proceso de construcción del canal la renovación de este museo retrata un estilo minimalista en una narrativa centrada en la vida cotidiana de los trabajadores del canal de panamá que procedía de 97 países su experiencia y tradiciones permitirían una mirada presencial a las manos que construyeron la ruta que cambió el mundo la sala presenta imágenes y piezas nunca antes vistas para darles un poco de historia en el siglo 19 se caracterizó por la realización de los estudios científicos en el ismo para determinar la construcción de un canal las explotaciones fueron la nota característica y los franceses formaron parte de la carrera científica por unir los mares con este fin presentaron propuestas de diversa índole desde un canal de exclusas por darien hasta un canal a nivel paralelo a la línea del ferrocarril de panamá es en que tu científica resultó prolífica para la futura ejecución de un proyecto francés de vía acuática en la ruta panamá la inventiva de aventureros y científicos vio en la construcción de una vía acuática la última frontera humana para entonces un camino o un ferrocarril en el ismo no era lo esperado para unir al mundo pues éste había crecido en avances tecnológicos acortando distancias y comunicaciones con buques que podían circunnavegarlo sin mayores obstáculos así que para finales del 2019 el paso por la ruta de panamá precisaba de un cambio significativo imaginar cómo lograr semejante hazaña daría vueltas en las mentes de los visionarios que no dudarían en pensar que uniendo ríos haciendo túneles para atravesar montañas o simplemente cavando lo lograrían y de hecho lo lograron el interés francés del último cuarto del siglo 19 para llevar a cabo la hazaña de unir los mares en el ismo de panamá no es de sorprender si se hacen cuenta de que en el siglo 18 estaban presentando propuestas para tal fin lo que es diferente para finales del siglo es que los franceses estaban dispuestos a ejecutar una propuesta de vida acuática en el ismo construir un canal en el nivel que una los dos océanos y acorte las distancias esta energía francesa resulta de los laureles del canal del suez como bien saben el canal del suez fue hecho por franceses francia estaba en la cumbre de la ingeniería de megaproyectos y otro más pues no le quedaría mal sin embargo lo que le esperaban las cordilleras selváticas del ismo de panamá no es nada parecido a las arenas del canal del suez el canal es indispensable para todo el comercio del mundo fueron las palabras que a manera de sentencia lanzó el conde ferdinand del sep ante el congreso universal del canal realizado en parís de 1879 su inclinación por la ruta panamá para unir comercialmente al mundo era indudable tanto como su convicción de poder hacer realidad ese paso acuático en el ismo esta no era la primera vez que el sep pensaba en unir los mares al final el congreso resolvió que la excavación de un canal interoceánico a nivel tan deseado para satisfacer los intereses del comercio y la navegación era factible y que para poder tomar ventaja de las indispensables facilidades para el acceso y operación de un cauce de este tipo debe ofrecer por encima de todo este canal debe extenderse desde la bahía de limón hasta el golfo de panamá del sep había obtenido con su propuesta la validez científica necesaria para su financiamiento obteniendo el apoyo inicial de más de 100 mil accionistas que compraron acciones por un valor de 400 millones de francos el costo de la obra era de un billón de francos lo equivalente a 214 millones de dólares de la época infortunadamente los franceses fracasaron con la construcción del canal de panamá por múltiples razones como las enfermedades típicas de países tropicales como la malaria fiebre amarilla los sobrecostos y algunos casos de corrupción que lo llevaron a la quiebra finalmente se dieron las concesiones a los estadounidenses para los americanos era más conveniente un canal de esclusas puesto que tomaría menos tiempo su realización y resultaría más barato de construir y mantener para ellos un canal de esclusas tomaría sólo 8 años en tanto un canal a nivel tomaría 24 años además un canal de esclusas solucionaría la constante preocupación de que hacer con el chagres y sus inundaciones pues represarlo contener sus aguas en el mayor lago artificial creado hasta entonces así que el 19 de junio de 1906 el senado de los estados unidos tomó una decisión crucial para la construcción del canal se decidió construir un canal de esclusas las esclusas de gatún tendrían tres niveles o par de cámaras la de pedro miguel un nivel y la de miraflores dos niveles para un total de seis pares de niveles y 12 cámaras las compuertas de las esclusas se proyectaron flotantes y abisagradas en tanto que el paso de los barcos se realizaría con el apoyo de una locomotora de remolque a finales del siglo 19 los estados unidos tomaron medidas claves para hacer sentir su poderío a través de las acciones estratégicas que consolidaban su expansionismo colonial tras la guerra hispano estadounidense en 1898 logró extender su influencia y presencia en cuba puerto rico las filipinas y guam anexando también ese mismo año las islas de hawai por consiguiente la construcción de un canal por centroamérica pasó a ser un objetivo primordial para facilitar la comunicación y el control de esa extensa área de predominancia internacional que abarcaba territorios tanto en el mar caribe como en el océano pacífico el gobierno estadounidense tomó posesión de las antiguas propiedades de la nueva compañía del canal en mayo de 1904 con la que se estableció de esta manera la zona del canal de panamá tanto la construcción de la obra como la administración de la zona del canal quedaron en manos de la ismian canal commission y si la construcción de la vía acuática resultó ser toda una proeza el gobierno y la administración del canal y la zona no serían menos complejos la zona del canal fue un territorio con un régimen especial cuya administración no tenía fines de lucro donde el gobierno controlaba desde el comercio hasta las entidades de servicios básicos como la salud transporte electricidad entre otros muchas personas tenían privilegios en especial la población blanca estadounidense que desempeñaba labores asociadas al manejo de obras de construcción y estaba encargada de la supervisión del personal esto se ve claramente con una instauración de un sistema de planillas la planilla gold roll o silver roll o planilla de oro y planilla de plata los miembros del gol roll usualmente ciudadanos estadounidenses tenía mejores salarios mejores viviendas y acceso a mejores productos en los comisariatos en comparación con los trabajadores pertenecientes al silver roll quienes provenían de diversas latitudes del mundo esta colección de fotografías postales y publicaciones tienen una intención de darnos una mirada de la vida de un silver durante y después de la construcción del canal con algunas visitas normales y otras veces crueles a nuestros ojos y sensibilidad humana pero que son parte de esa historia que debe ser contada y jamás olvidada y mucho menos ignorada la culminación y exitosa operación del canal de panamá representó un punto estratégico para la milicia estadounidense ya que muchos de los ingenieros y administrativos durante la construcción de la vía eran militares de carrera la misión principal de la presencia de militares en la zona del canal era la protección de la vía ante cualquier amenaza o ataque bélico directo este trabajo primero estuvo a cargo de la marina que tenía presencia en el Istmo desde su independencia de Colombia en 1903 y del ejército la marina se ocupaba de proteger los accesos a Panamá por mar mientras que el ejército atendía la defensa terrestre ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A pesar de que los trabajadores blancos de Gold Roll contaban con viviendas cómodas y beneficios adicionales como acceso a los clubhouses, restaurantes y otras amenidades el personal militar no tenía acceso a tales lujos y su inferior condición de vida durante la construcción se parecía mucho a los casos de los trabajadores del Silver Roll acostumbrarse al clima tropical del Istmo de Panamá con su alta humedad y constantes lluvias también creaba un shock cultural a los recién llegados La creación del Fuerte Clayton y Fuerte Davis con sus barracas nuevas y casas para soldados de diferentes rangos mejoraron su condición en la zona del canal otras bases militares que fueron construidas posteriormente como Howard y Albrook para la Fuerza Aérea también contaban con viviendas asignadas según el rango Durante la década de 1950 algunas organizaciones dirigidas por estudiantes de secundaria y universitario realizaron protestas pacíficas y simbólicas para el reclamo de la zona del canal así que el 2 de mayo de 1958 un grupo de estudiantes universitarios organizaron una operación siembra de banderas y que consistió en colocar 75 banderas panameñas dentro de la zona del canal en demanda de la revisión de los tratados canaleros y la población panameña no ha estado dispuesta a dar marcha atrás en sus reivindicaciones y el gobierno estadounidense no podía hacer oídos sordos a sus protestas así lentas negociaciones culminaron en un acuerdo en el año 62 entre el presidente Roberto Chari panameño y el estadounidense John F. Kennedy gracias al cual se acabó fijando las banderas de ambos países en la zona del canal y a las zonas civiles pero cuando llegó el 1 de enero en 1964 fecha en la que debía entrar en vigor la medida los oneitas ignoraron el acuerdo y las órdenes del propio gobernador de la zona del canal se negaron a izar la bandera panameña los estudiantes panameños con su deseo inquebrantable de izar la bandera panameña a pesar de la prohibición desencadenó varios muertos y protestas en todo el país en efecto la dureza de la respuesta con el que el ejército estadounidense respondió a las movilizaciones llevó al mandatario panameño a anunciar que Panamá interrumpía relaciones diplomáticas con Washington hasta que no se firmara un nuevo tratado entre ambos países esta decisión sin precedentes para un país en el que Estados Unidos estaba presente es la que logró que aún hoy muchos se refieran a Chiari en Panamá o sea al presidente de la época como el presidente de la dignidad la presión internacional fue determinante para que obligara a Washington a que acabara aceptando entablar negociaciones con Panamá un complicado y largo diálogo culminó en tratados Torrijos-Cártel en 1977 en los que se disolvía la zona del canal y se fijaba la fecha para su traspaso al país centroamericano Horas antes de despedir el siglo XX llegó el momento como capítulo final derivado de los sucesos del 9 de enero de 1964 se puso fin oficialmente la histórica presencia de Estados Unidos en Panamá porque aunque siempre se le llamó canal de Panamá desde su inauguración realmente no fue de Panamá hasta aquel día el 31 de diciembre de 1999 y para finalizar este vídeo y como una opinión personal yo pienso que Panamá es mucho más que un canal es una maravillosa gente llena de orgullo por su patria que convive multiculturalmente en armonía con gente de todo el mundo y hace de este país uno de los mejores de América por sus recursos naturales sus paisajes, sus tribos indígenas, por sus dos océanos que los puedes visitar en un solo día una hora y media en auto, también sus arrecifes que he tenido el privilegio de conocer su vida marina a todos los viajeros del mundo los invito a que visiten este hermoso país que nos ha dado tantos momentos inolvidables a todos los viajeros del mundo los viajeros del mundo no還有 una hora y media en un segundo día en el mundo que se shawke deseados o chatar, no pueden consultar, no pueden consultar, no pueden consultar en un segundo día, en el mundo que se ha dado por el mismo día, en el mundo que se encontró que se ha dado cuenta la confianza de los hombres Gracias por ver el video.